Muy buenas, bienvenidos a Juego Abierto. Cada día empezamos un poquito más abajo y se entiende. ¿Cómo estás? Compañero Oscar Salazar. Ya no hago el chiste de Turquía, que Turquía es el único que resiste en Europa, el campeonato turco. Los turcos por esa descendencia militar que tienen, son muy aguerridos y con esto no le ponen mucha atención. La gente ya sabe de lo que estamos hablando, de la cancelación de todos los campeonatos de fútbol y de todos los deportes en Europa y en gran parte del mundo. Fíjense, este es el panorama en las ligas europeas. La Premier League les ha costado dar su brazo a torcer, aplazada. Igual la Liga Santander, la Bundesliga, la holandesa y también el resto de ligas. La Suiza, en fin. La portuguesa. La portuguesa. El Indian Wells, todo además. Sí, sí, sí. El Masters de Augusta en golf. El Giro también aplazado. La Vuelta a Cataluña también, aplazada, por supuesto. De ciclismo. Ojo con los juegos. Es que hay muchas cosas que contar. Los juegos, el problema que tienen los juegos es que hay muchos campeonatos de preolímpicos que no se están celebrando, por lo tanto los juegos se tienen que pasar un año o dos. Eurocopa quizás. Mira, y esto es oficial ya. La UEFA suspende las competiciones para la semana que viene. Ya era hora también, ¿eh? Necesario, ¿no? Estaban esperando hasta el martes que iba a ser nada. Y esto hace que el martes tengan que hablar de otra cosa muy importante también, que es lo de la Eurocopa. Porque esto ya se ha decidido y se pensaba la gente que se iba a decidir esto el martes y esto se tenía que decidir ya. A pena la UEFA quizás que tenga un poquitico más de tiempo por la Eurocopa, porque todavía le falta para empezar. Vamos a ver, vamos a ver. La Premier League y las categorías inferiores del fútbol inglés también. Pero ojo, el detonante fue lo de Arteta aquí. El coronavirus, el positivo, el caso positivo de Arteta. Porque si no, habría sido jugando y además a puerta abierta, o sea, con gente, ¿no? Claro, claro. La Premier League no se lo iba a permitir. Lo que pasa es que esto es un director técnico de un equipo tan importante como el Arsenal de Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí se dijeron, ah, bueno, ponemos la tensión. De todos modos, no me quiero pasar el tema política, pero ayer Boris Johnson, el primer ministro, dijo cosas que Inglaterra va a tratar de tratar, valga la redundancia, este tema distinto al resto de Europa, distinto al resto del mundo. En plan, oye, de esto nos tenemos que enfermar todos, no vamos a cerrar bares, no vamos a cerrar colegios y tal. Y se entendía lo de la Premier, pero, por suerte, al final la han aplazado. Nos vamos a un gran foco, que es Italia, desde luego con Tancredi y Palmeri. Pero está en esa ciudad de Milán, donde, Tancredi, ¿qué tal? Muy buenas, el panorama es terrible. Te voy a decir una cosa, en mi ciudad, en Madrid, el panorama empieza a ser terrible, vamos por detrás de vosotros. Píntame un poquito cómo está la calle, qué está pasando ahí, porque en las últimas 24 horas ha habido 250 muertos. Es un dato increíble, ¿cómo estás, Tancredi? Hola chicos, buenas tardes. Sí, la calle está así, puedes ver, son ni las 9 de la noche. Ya os explicaba, os explicaba en los días pasados, esto no es el centro, pero son unas calles por donde se va a una autovía, a una autopista. Y yo nunca, en ese momento, no hay ni un coche por la calle. Y aquí siempre hay, a cualquier hora, el único que vi hace pocos minutos, era una camioneta de un supermercado que hacía delivery, porque esta es obviamente la opción que la mayoría de las personas buscan para hacer mercado. Yo mismo, cuando fue declarada toda Italia área roja, esperé 12 horas, te cuento esto, esperé 12 horas para hacer este mercado online y me demorará 10 días para que me lo entregaran. Normalmente demora un día para que te lo entreguen. Esto es cuánto las personas se fueron allá. Pero estas son cositas. La cosa importante, era lo que mencionabas tú, es que hoy se registró el número más alto desde que empezó la crisis, hace 21 días en Italia, el número más alto de muertos, 250, y alrededor de poco más de 2.000 nuevos casos. No bajan los nuevos casos, no bajan los nuevos muertos, y todos están pidiendo a la población de no salir. Lo está entendiendo la población, algunos pocos, pero algunos aún hay que salen, por esto hoy en Milano, cierraron también los parques ciudadanos, porque empieza la primavera, las personas empezaban a salir demasiado. Tancredi, un saludo y espero que te cuides y que toda tu familia esté bien. Te quería preguntar por los jugadores, en nuestro aspecto futbolístico, ya está Rugani, Gaviadini, habló ayer la esposa de Borja Valero en la radio española, donde contaba historias muy tristes, como el caso de que han sido confinados y que prácticamente, si miras hacia afuera la calle, parece Walking Dead, tal vez con la fortuna de que no tenemos los muertos tirados por ahí, pero viene, viene esto, el último decreto que viene por parte del gobierno, prohíbe que la gente transite libremente. Cuéntame, ¿qué más se sabe y quiénes son los jugadores afectados si tenemos más razones del aspecto futbolístico? Sí, bueno, el aspecto se parece de Walking Dead, obviamente no es así la situación. Todo esto hay que recordar, ¿por qué? Porque en estado de esta crisis se tienen que cortar cuanto más las interacciones sociales. Yo lo digo porque se sabe que está subiendo, bueno, pienso que lo va a declarar esta noche Trump, que va a declarar emergencia nacional. Entonces, la clave es no tener interacciones sociales fuera de casa para no dar la oportunidad al virus de propagarse. Desafortunadamente, por el tercer día consecutivo, y pienso que esto pueda ser un costumbre, esperamos que no, pero día cada día registramos a nuevos casos de futbolistas de la serie A positivos al coronavirus. Son cuatro más de la Sampdoria, donde se había registrado el segundo caso, lo de Gabbiadini, y son Torsby, Colley, Albi Nectal y Lagúmina. Y pero también, y esta es una noticia preocupante, también el doctor de la Sampdoria. Y luego por la noche salió también la Fiorentina, declaró también que su delantero joven, Vlaovic, delantero serbo, es positivo. Obviamente los equipos, Inter, Juventus, l'Inter que se había enfrentado con la Juve, están de quarantena. Sampdoria y Fiorentina, y lo que se ha enfrentado con ellos, es algo que va a involucrar a todos. Porque la clave principal, aunque la mortalidad pueda parecer baja, bueno, era 3% en China, en Italia está subiendo al 7%, aunque el porcentaje de lo que son tratados en terapia intensiva sea solo 10%, pero 10% no es un solo, aunque lo que tengan pulmonia sea 20%, pero la clave es cuánto se propaga. Porque una cosa es 20% de un fenómeno limitado, otra cosa es un 20% de una nación. Tancredi, que vaya muy bien, volvemos a hablar en las próximas horas. Forza Italia. Gracias chicos, a vosotros también, gracias. ¿Qué está pasando aquí? Ha muerto tanta gente las últimas 24 horas, naturalmente, porque el sistema sanitario en Italia está colapsado. Por eso hay más muertes, porque esto no generaría tantas muertes. Bueno, Paulo Dybala dice, hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que estén bien, no fake news, dice Paulo Dybala. Bien, Dybala, bien. Bueno, no tenemos hoy aquí el... ya lo hago yo. Cambiamos de... no de tema, cambiamos de equipo y de país. El Barça y el resto de equipos en España ya les han dicho, sus responsables, que los futbolistas teletrabajen, trabajen en casa. ¿Qué es esto? ¿Ensayar los córners en el salón? No. Entrenar como puedan en su casa. Probablemente casi todos tengan un gimnasio, una bicicleta, van a mantenerse en forma, conservar la dieta, tal vez no salirse de la... Tienen buenas casas, ¿eh? Tienen buenas casas y gimnasios prácticamente todos. El problema no es ese, ¿no? El problema es que lo que prohíben es la acumulación. Es decir, si alguien está afectado en esto y hay un entrenamiento y están las glándulas sub-víparas activadas, todo es más fácil de recibir, ¿no? Entonces, para evitar esta propagación, me parece que es lo más inteligente en el mundo. Desde luego, bravo. Insisto, no solo el Barça, todos. Pero es que el Madrid está en cuarentena. Claro. El Madrid, el club entero. Por cierto, una cosa con respecto a lo que decía también Tancredi, importante. Decir que todas estas medidas que se están tomando ahora de forma drástica, sus resultados se empezarán a ver más adelante. Claro. Todo esto que está recibiendo Italia en forma de los números que suben de manera alucinante es porque hace 10 días se hicieron las cosas mal. Igual va a pasar en España, que en España se esperan una cosa terrible en los próximos días. Bueno, a España nos vamos. Precisamente a Barcelona con Jamie Easton. Jamie, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Fuerza España también. Dicimos fuerza Italia. Muy buenas noches. Desde el paseo marítimo de Barcelona en un día normal, como sería habitual, pues habría muchísima gente paseando por aquí. Ya veis que ahora mismo está vacío, aunque hay algunos que siguen practicando deporte, corriendo, jugando al voleipaya. En esta playa que tengo justo a mi lado. Y atención, noticia de último minuto. El presidente de la Generalitat, Quintorra, ha ordenado el confinamiento de Cataluña. Es decir, nadie puede entrar o salir de la comunidad autónoma catalana. Y esto afecta, obviamente, a toda la gente que está aquí incluida, a los futbolistas del Barça. Jamie, estoy escuchando las noticias de España durante estos días y llama mucho la atención los pocos casos que ha habido oficiales en Cataluña. Se espera un subidón, por lo menos por lo que yo escucho. Se espera un subidón en Cataluña y en toda España porque, Miguel, hemos visto a Tancredi, hemos visto cómo está Italia y en todos lados dicen que la curva en España es más acentuada que ha experimentado Italia. Y eso es absolutamente preocupante. Por eso el mismo presidente del gobierno hoy ha anunciado a partir de mañana el estado de alarma, que es algo que muchos, como yo, no entendemos. ¿Cómo se anuncia una cosa 24 horas antes de aplicarla? En un momento en el que hay que aplicar medidas porque, como ven, hay gente que sigue paseando, hay gente que sigue siendo inconsciente, hay gente que siguen en las terrazas de los restaurantes tomando cervezas y esto ahora mismo no puede ser. Jamie, ese estado de alarma del que hablas le podría prohibir a circular a los españoles por al menos durante 15 días. ¿Se habla de esa posibilidad? ¿Está abierta para las últimas horas o simplemente se va a hacer precaución de no hacer aglomeraciones masivas de personas? Claro, es que son todo puras especulaciones ahora mismo porque el presidente Pedro Sánchez ha dicho que mañana es cuando van a especificar cuáles serán las medidas. Entran todo tipo de medidas en ese estado de alarma que se puede decretar. Bueno, que de hecho se va a decretar, pero por eso somos muchos los que no entendemos por qué se anuncia una cosa sin especificar qué medidas se van a tomar. Es decir, estás creando un pánico en la población. Yo he visto escenas en los supermercados de mi barrio, gente arrasando las estanterías como si fuera el último día de la especie de la humanidad y nadie sabe qué va a pasar a partir de mañana en España. Yo creo que las cosas se podrían haber hecho mucho, mucho mejor. Jamie, pues muchas gracias y... ¿Qué pasa? A ver, ah bueno, no, me está preguntando aquí el señor productor. Cuestión Barça. Son muy rápidos. Sí, no, más o menos, ¿qué crees tú que les habrán dicho a los futbolistas? Porque ayer le preguntamos a Iñaki Angulo sobre qué les habrán dicho para guardar la cuarentena, o sea, de hacer deporte cada uno de ellos en sus casas y tal. A los futbolistas del Barça les han dado un plan también físico, ¿no? Claro, bueno, a diferencia de los futbolistas del Real Madrid y los del Barça sí han acudido a esa ciudad deportiva porque todavía existía ese partido contra el Napoli que finalmente se ha suspendido. Ahí el presidente Bartomeu y los médicos del club se han explicado un poquito qué va pasada a partir de ahora, se han suspendido todas las actividades en el club, se ha cerrado a cal y canto en la Camp Nou y obviamente en situaciones así, a los futbolistas del Barça se les da un planning de trabajo para que no pierdan el ritmo, no pierdan la forma física y lo tendrán que hacer en sus casas. Correcto. Jamie, un abrazo. Mucha fuerza por allí. Cuídate, Jamie. Que luego vamos nosotros aquí. Bueno, claro. Ya viene. A ver qué pasa en Estados Unidos. Por cierto, lo del estado de alarma es lo que dice Jamie. A ver, los estados de alarma se tienen que decretar, no se tienen que anunciar para el día siguiente porque la gente entra en pánico y como dice Jamie, empieza a arrasar los supermercados. Esto quiere decir que el gobierno va a tomar la batuta en muchas cosas y que cuando vayas por la calle los policías te van a decir usted dónde va, porque no se vuelva. Pero de los cuatro estamentos que tiene la política española, este es el de menor, digamos, poder de invasividad ante los españoles, ¿no? O sea, este es el de menor grado. Sí, pero nunca hemos... El estado de alarma es el más bajo. Correcto, nunca hemos pasado por esto. Bueno, venga, cambiamos de tema. Salimos, salimos del coronavirus, aunque parezca mentira. Increíble. Este señor la lió diciendo cosas que pueden ser matizables. Lo tengo textual. Deberían ser matizables, aunque él tenga su opinión sobre esto, metió la pata absurda. Lo voy a citar textualmente, ¿no? Para el que no se ha enterado, para ustedes que por favor pueden comentar abajo lo que dijo este señor. El seleccionado masculino requiere más niveles o un nivel más alto de destreza basado en la velocidad y fuerza de un jugador. O sea, le baja el nivel a la jugadora. No es lo mismo una jugadora de fútbol que un jugador de fútbol para este señor. Lamentable. Lamentable. Por favor. Lo que voy aclarando. Sí. Eso fue un abogado que trabajó para el señor. Sí. Claro. El señor tiene que saber qué pone el abogado si te va a representar a ti. Correcto. Entonces eso fue el detonante. Sí, lo representa. Esa es la idea. Hablaron como el nombre de él, ¿no? Sí. El dolor no puede no revisar bien este. Tremendo, tremendo. Exacto. Dijo que no revisé. Bueno, la selección femenina de fútbol de Estados Unidos salió al campo de juego con las remeras al revés en protesta del comunicado de la federación que ha emitido este fin de semana donde justificaba la diferencia de salario con la selección masculina. Yo siempre en esto, y lo hemos hablado desde el verano pasado, si hay diferencias, debería ser cuestión de lo que generan unos y otros. El nivel más avanzado en este sentido que tiene el fútbol desde hace muchos años con respecto al fútbol masculino y con respecto al fútbol femenino, hay matices. Porque, o sea, no por decir que hay matices está siendo injusto con el fútbol femenino. Hay matices, puede haber diferencias. Ahora bien, por esto desde luego no, y por esto este hombre ha tenido que renunciar porque es lamentable. Además que no puede citar a Rapión y a Alex Morgan, que vienen en una lucha constante durante meses precisamente por la igualdad en el fútbol femenino, ¿no? Y además aquí se da una circunstancia muy matificadora en este sentido también, y es que la selección norteamericana femenina ha ganado mucho más que la masculina. Por supuesto. Es verdad que el fútbol femenino a nivel global genera menos, es verdad que tiene menos visibilidad, por eso se está tratando de que tenga más visibilidad a la femenina. Pero es que estas selecciones han hecho historia durante años, primero respeto a ellas, ¿no? A el señor se le olvidó que los únicos que llenaron el estadio fueron las mujeres. Sí, sí. El fútbol masculino no lo logró hacer en Estados Unidos. Ahora, si esto pasa en Estados Unidos, no me imagino el resto del mundo. No, no, no. Olvídate, no hay derecho para ellas. Qué tema tan grosso, ¿no? Tan complicado de desmenuzar. En este caso, para conseguir la igualdad, es verdad que el fútbol femenino necesita un empujoncito. Un empujoncito sin que, insisto, y con esto también lo traslado a otros ámbitos en cuanto al tema de género, ¿no? Empujoncito sí para tratar de igualarnos. Nunca supremacía. O sea, nunca que por ese empujoncito haya un desequilibrio en la balanza. Que se maneje la misma manera como tiene que ser. En España, por ejemplo, está habiendo un empujoncito también de dinero y se entiende. A partir de un momento en el que la cosa esté más o menos igualada, luego hay que tener en cuenta muchas cosas. Por el fútbol masculino se paga mucho dinero todavía y por el fútbol femenino menos. Bueno, pues eso que vaya cambiando con el paso de los años tendrá que ser muy prudente. Bueno, y lo que pasó ayer en la Libertadores, ¿qué? Amigo mío. Ocho expulsados. Amigo mío. Ocho expulsados, porque fue todo en Brasil. Mira lo que es. O sea, en este partido no hubo goles. Lo que sí hubo fue repartición y no fue de consejos. Lamentable, lamentable. Mira lo que fue. No, increíble. No, no. Qué falta de respeto con el público. Qué falta de respeto con el aficionado que va a ver este clásico. Primera vez que se encuentran una Libertadores. Y esto pasa en el grupo E. Cuatro puntos tienen los dos por este empate, por supuesto. Pero el bochorno fue tremendo. Qué ridículo hacen y qué mal nos dejan a los aficionados. Como que yo no vine a ver esto. Yo no llevo a mi hijo a que vea esto. En lo del árbitro repartiendo tarjetas rojas, ¿qué iba a hacer este hombre? No, mira lo que es. Oye, hay muchos árbitros que hacen la vista gorda con esto. Bueno, que se peguen. Y luego no sacan rojas. A mí me pareció fantástico que este hombre se liase a sacar rojas. Fantástico. Sí. Y merecía más. Por eso, yo he visto las broncas en Brasil. Todo el tiempo. O sea, en la historia de fútbol, las broncas, las mejores las has visto en Brasil. Sí, las más. O sea, campales, o sea, con todo. Yo siempre así la Argentina en el campo, ¿no? Si vamos a la tribuna, casi que todos los países. Pero en el campo en Brasil, esto es muy usual. Y no debería serlo, ¿no? Deberíamos ya borrarlo de la historia. Me parece un mochazo tremendo. Y que haya una gran sanción para los dos equipos, ¿eh? Ahora mismo porque se ha parado la Libertadores también por la cuestión del coronavirus. Se salvaron. No, pero tiene que haber sanciones ahí. Va a haber multa económica por parte de la Conmebol. Por favor. Va a ser anunciada en los próximos, yo creo que las próximas dos semanas por este parón. Y también se supone que va a haber una multa institucional, que puede ser con estadios cerrados. Todavía no se sabe, ¿no? Hay que esperar un poquito. Debería. Debería, porque hay más que interrumpir. Mira la foto de atrás. Mira lo que es. Oye, con lo bonito que podía ser que se hubiese un abrazo. Estamos en tiempos malos para los abrazos, desde luego. Pero a esta distancia y contagio también, yo se lo digo. Pero se estaban pegados. A esta también, ¿eh? A esta también. Es verdad. Oye, poca broma. Poca broma, ¿no? Poca broma. Un metro de distancia. Hay que empezar a separarnos un poco. Mira, como poca broma considera Mbappé. Aquí él con su mascarilla, ¿no? Hubo un test para Mbappé antes, ¿eh? Sí. Porque tuvo un cuadro viral mínimo, pero hubo un test para Mbappé. Hay que tener en cuenta una cosa. La mascarilla sirve más para quien tiene la enfermedad. Para el que está enfermo, claro. O el que crea que la tenga. Sí. No se dejen llevar por el pánico. Lean gente y medios serios al respecto, por favor. Esto es más publicitario que otra cosa. No veo a Neymar llevándolo en su vida diaria, ¿no? Le luce, le queda bien a Neymar. Debe ser una marca carísima. Pero alguien que empiece a tener síntomas, que se ponga la mascarilla hasta que se le diagnostique si lo tiene o no y se le haga la prueba. Que vamos a ver en este país qué pasa con las pruebas. Chicos, ¿planes para este fin de semana? Pues mira, yo estoy tratando de inventarme juegos con mi hijo en casa. Yo no tengo hijo. Claro. Bueno, tengo una consola de video. No sé si decirte que mejor o peor. Hay streaming por todo lado ahora. Hay que saber películas. A leer, volvamos a leer. Oye, fantástico. Para mí es de las mejores cosas, ¿no? De las mejores cosas. Volver a leer, ¿no? Volver a leer. La vez que yo iba a tener a la niña dando volteretas, por casa no voy a dejar leer. Reencontrarse con la familia. Correcto. A veces no se le dedica el tiempo suficiente. Y ahora que no te puedo abrazar, entonces al menos vamos a hablar más, ¿no? Ver videos de partidos históricos. Aquí vamos a repetir partidos históricos. Aquí vamos a repetir. Aquí vamos a dar maravilla. Bueno, oye, el domingo hay un Galatasaray Besiktas. Sí, todavía no. De momento. De momento. Vamos a ver. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos. Venga. Que vaya bien. Cuídense, cuídense. Cuídense. Chao. Chao.